Bueno, primeramente, disculpa, buenas noches y disculpa por los inconvenientes, no sé, problemas con el internet. Bueno, para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes para compartir los conocimientos de matemáticas y ayudarles a adquirir conocimientos que les será de mucha utilidad al momento de hacer su examen de un ingreso a la UES. Bueno, soy su tutor, Selvin Oswaldo Cardoza Cardoza. La agenda para esta ocasión tenemos temas, conceptos, ejemplos, ejercicios, un espacio para preguntas y el cierre. Bueno, el tema que nos corresponde a esta semana es el de igualdad de ángulos. Un poco acerca de igualdad de ángulos, en sí es un tema bastante relativamente fácil que espero sea fácil su comprensión. Bueno, algunos conceptos que tenemos sobre el tema de igualdad de ángulos. Primero les compartiré cuatro conceptos básicos y luego les mostraré ejemplos correspondientes a cada concepto. primeramente, tenemos ángulos correspondientes. Son los que se encuentran en la misma posición siguiendo la secante. Ángulos opuestos por el vértice. Son los que se encuentran opuestos por el vértice. ángulos alternos internos. Son los que se encuentran a distinto lado de la secante y se encuentran en la zona interior de las rectas paralelas. Ángulos alternos externos. Son los que se encuentran a distinto lado de la secante y que se encuentran a distinto lado de la secante y que se encuentran en la zona externa de las rectas paralelas. Bueno, estos son los conceptos, pero, bueno, así a grosso modo, no se comprende mucho, pero ya lo veremos gráficamente. Verán que se entenderá más, de una forma más fácil. Primero, los ángulos correspondientes. Como les mencioné en el primer concepto, son los que se encuentran en la misma posición siguiendo la secante. Como pueden observar, tenemos dos rectas horizontales paralelas entre sí y tenemos una recta inclinada. A esta recta se le denomina secante. Cuando escuchan el término, a esto se está refiriendo. Y cuando menciona que... Bueno, observamos que se encuentran las dos rectas paralelas y una que la atraviesa una secante. Esto hace que se formen ocho ángulos, los que podemos observar. Tanto como esta corta, tanto la recta de abajo como la de arriba, en cada una, por cuatro ángulos, haciendo un total de ocho. ¿A qué se refiere cuando dicen que son ángulos correspondientes? Por aquí. Como pueden observar, el ángulo dos y el ángulo seis se encuentran al mismo lado de la secante, al lado derecho, y están sobre... cada uno sobre la paralela. Esto hace que el ángulo sea exactamente el mismo. Por la razón de que se encuentra sobre dos paralelas, esto genera una igualdad con la secante también, que las corta exactamente en la misma posición. Así que por esta razón, por este concepto de ángulos correspondientes, podemos decir que el ángulo dos y el ángulo seis son iguales. De ahí, observamos que el ángulo uno, que se encuentra en la parte superior izquierda, con el ángulo cinco, están siempre a la izquierda. Y por eso, sobre la paralela, cortados por este, formando ángulos por la secante. Entonces, esto hace que el ángulo uno y el ángulo cinco sean iguales. Tenemos el ejemplo del ángulo cuatro y el ángulo ocho, los cuales están debajo de la paralela, pero, como dice, correspondientes siempre en el mismo lado. Cuando se refiere al correspondiente, que están al mismo lado. Por esta razón, el ángulo cuatro y el ángulo ocho son iguales. Por último, el que nos queda es el ángulo tres y el ángulo siete. Igual que el ángulo uno y el ángulo cinco se encuentran a la izquierda, estos se encuentran a la izquierda, pero debajo de la paralela. Por esta razón, hay una igualdad de ángulos en esa posición. Este era el primer concepto. Tenemos el segundo concepto, que es opuestos por el vértice. Entonces, claramente, observamos, siempre el ejemplo de las dos paralelas y la secante. Cuando se refiere al vértice, se está refiriendo al punto donde se intersecta tanto la secante como las paralelas. O sea, aquí en este ejemplo, tenemos dos vértices. El vértice superior y este vértice inferior. Este concepto es bastante sencillo, porque es opuesto por el vértice. Entonces, solo simplemente analizamos el ángulo uno. Y como dice que donde hay igualdad de ángulos con el ángulo uno, es aquel que se encuentra opuesto al vértice. Y el que está opuesto al ángulo uno, como observamos, este es el ángulo uno, es el ángulo cuatro. Acá está el vértice, lo opuesto al ángulo uno es el ángulo cuatro. Luego, tenemos que el ángulo uno, hay igualdad de ángulo uno con el cuatro. Luego, encontramos que el ángulo dos está en esta posición. Se forma en esta posición. Y por el concepto, que es opuesto al vértice, observamos que el vértice se encuentra acá y el opuesto al ángulo dos es el ángulo tres. Estos dos ángulos, tanto el dos como el tres, son iguales. Yendo, chequeando, en los inferiores, desde el vértice inferior, donde corta la paralela a esta, la secante, encontramos que el ángulo cinco, su opuesto, es el ángulo ocho. Esta es una forma bien sencilla para encontrar en algunos ejercicios que toca calcular ángulos. Y encontrar uno, y por lógica, el opuesto, si hay opuestos, es igual. Entonces, ya no hay que calcularlo. Por esto sirven estas propiedades de igualdad de ángulos. Bueno, siguiendo, perdón por el pequeño paréntesis que hice, pero sí, ayuda de mucho, aunque lo vean muy sencillo, pero al momento de desarrollar ejercicios, tal vez, ustedes que, bueno, no sé, más que todos los que se van a especializar en áreas de matemáticas, matemáticas, que hice historia matemáticas, ingeniería, arquitectura, este, verán bastante esta cuestión. Y les será de mucha ayuda. Entonces, perdón, siguiendo, analizando, el ángulo seis, el opuesto de este ángulo seis por el vértice, el ángulo siete por el vértice, la respuesta es que el ángulo seis, hace una igualdad de ángulos entre el ángulo seis y el ángulo siete. Ángulos, la siguiente propiedad, la tercera es ángulos alternos e internos. Hay que, primero, es bien básico, estamos viendo ángulos, por segundo, dice que son alternos. Cuando se refiere a alternos es que uno está de un lado y otro del otro lado, o sea que se alternan los ángulos sobre la recta secante. E dice internos, cuando se refiere a internos es que acá está la paralela superior y acá está la línea recta superior y la de abajo, y se encuentran dentro de estas. Por eso los ángulos que encontramos según esta propiedad es el tres y el seis, se pueden percatar que están dentro, bajo la paralela, pero dentro de esta zona, y el seis es alterno y está siempre interno. El siguiente ángulo que podemos observar es el cuatro con el cinco, que cumple la propiedad que tengan que ser alternos e internos. Este se encuentra del lado derecho, y el ángulo cinco se encuentra del lado izquierdo, y se encuentran siempre internamente de las paralelas. Por último, tenemos la propiedad de ángulos alternos-externos. Bueno, como vimos en la propiedad anterior, decía primero ángulos alternos de primero, con la única diferencia, diferencia, perdón, de que aquellos eran ángulos internos, y estos son alternos, pero externos, así que están fuera de las paralelas. Entonces, como podemos observar, analizando el ángulo uno, este se alterna con el ángulo ocho, y están en la parte externa. Entonces, aquí podemos observar que estos ángulos son iguales. En la misma, sobre la recta superior, analizando el ángulo dos, encontramos que este se alterna con el ángulo siete. y también están externos hacia afuera. Esto hace que se cumpla el requerimiento, que sean alternos-externos. Entonces, podemos observar que el ángulo dos con el ángulo siete son iguales. Acá, ya observamos un ejercicio ya con grado. Este es el enunciado, encontrar por simple inspección los ángulos P, D, E, y F. ¿Cómo se llama? Primeramente, este es un plano cartesiano. Las rectas, las líneas rojas, o sea, estas dos, este sería el eje Y y el eje X. Estas están perpendicular una de la otra. O sea, que entre estas, estos dos, entre una, bueno, perdón, para comenzar, sabemos que la circunferencia tiene 360 grados. El ángulo completo que gira desde el eje Y, pasa acá y vuelve a llegar al eje Y, son 360 grados. La mitad de esto son 180. y la cuarta parte de esto, o sea, solo un cuadrante, posee 90 grados. Les estoy, como decirles, recapitulando esto, porque me imagino que algo bien básico y han de tener conocimiento sobre esto. Entonces, pero para hacer un poquito de memoria, para encontrar los ángulos que nos solicita el enunciado. si observan, hay, hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ángulos. Esta, esta otra línea, corta, y nos proporciona seis ángulos ángulos todo plano. De estos seis ángulos, solo tenemos el A y el C. Y pide que encontremos el B, D, E, y R. Por consiguiente, aplicando la propiedad del vértice, la que les expliqué de este, de opuesto por el vértice, encontramos que el ángulo, o sea, si observamos esta recta vertical, y sobre esta recta que tiene una inclinación, forma acá arriba un ángulo de 35 grados. Si este es el vértice, el opuesto, el ángulo opuesto a este 35 grados, acá baja siempre la recta vertical y está corta. O sea, que el ángulo de 35 grados es igual, el ángulo de 35 grados es igual al D que tenemos que tenemos en esta posición. Vamos acá en la respuesta. D es 35 grados y A es 35 grados porque está opuesto. De ahí, observamos que el ángulo C es de 90 grados, como les estaba comentando, que un cuarto del plano es de 90 grados. el ángulo que se forma es de 90 grados, perdón. Por consigniente, el ángulo F que se forma acá porque, por dos razones, ¿verdad? Porque estas dos están perpendiculares y es un cuarto del giro completo de 90 y también porque el F es opuesto al ángulo C. entonces encontramos que el F es de 90 grados. Bueno, ¿qué más nos falta? Encontramos el D y el F. Encontrando el D y el F, bueno, si saber, para encontrar el ángulo B, si sabemos que entre este eje y este en esto total hay 90 grados y tenemos el ángulo A es de 35 acaso por simple inspección no es necesario agarrar una calculadora ni hacer una ecuación sabemos que así por simple inspección sabemos que si todo esto tiene 90 grados y tenemos un ángulo de 35 el ángulo que se forma en el B el ángulo B es 90 menos 35 o sea 55 grados la respuesta del ángulo B y si el ángulo B son 55 grados y el ángulo E es el opuesto por el vértice nos lleva a la conclusión que el ángulo E es de 55 grados también bueno haré un pequeño espacio para preguntas para que ustedes me consulten alguna duda que tengan sobre lo que le he explicado el tema es relativamente fácil no no tiene mayor complicación lo único es que hay que ser un poco observador y como les digo en esta cuestión de ángulo ya cuando hay ejercicios complicados y hay que jugar con trigonometría para resolver ecuaciones largas y a veces el tiempo en las evaluaciones es muy corto teniendo este conocimiento de igualdad de ángulos aunque les parezca súper sencillo es una herramienta fundamental al momento de estar ya haciendo cualquier evaluación bueno un compañero dice que no escucha bien pero estoy leyendo acá que los otros compañeros dicen que que si si escuchan bueno disculpen no había visto el chat y cualquier duda si algo se me va sinimprovisto y no he chequeado el chat este háganmelo saber por por medio de audio interrúmpanme cuando esté explicando no 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 hay ningún problema una vez sea necesario porque bueno según veo acá compañeros si como que el problema ya personal con su inter y su máquina porque los demás dicen que si escuchan bien pero si cualquier caso que se dé que ustedes la mayoría no tengan algún inconveniente háganmelo saber inmediatamente por audio porque yo en ese momento no no estoy viendo viendo el chat bueno al parecer una de dos todo quedó completamente claro o o no se entendió nada porque veo que no 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 hay consultas consultas inmediatas pero pero voy a darles un tiempo por cualquier duda duda que tengan o si no escríbanme entendí bien o no sé para para saber pero si no hay alguna duda este día me sí comprendí comprendí la la clase porque posteriormente después de esta área de preguntas vienen un par de ejercicios para que ustedes en su casa lo resuelvan por eso entonces les leves a este espacio de preguntas y como si vuelvo y les repito el el tema no 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 es muy complicado simplemente hay que hay que ser bastante observador y bueno yo entendí dice Omar bueno ahí estamos gracias me alega mucho porque si me dicen que entendieron es que yo me estoy dando a entender bueno dice Eduardo dice no entendí sobre ángulos opuestos puede ver bueno Eduardo permitime y ya doy una retroalimentación a algo de los ángulos opuestos para pero posteriormente brindarle los hacer el ejercicio para que ustedes lo resuelvan yo lo quiero es que lo que he explicado quede bastante claro y y al momento de hacer los ejercicios verán que es muy fácil y no tengan ninguna duda no sé si se han percatado los que han estado pendientes de las videoconferencias los últimos temas de matemáticas las últimas videoconferencias de matemáticas han sido con temas relativamente cortos digamos no tienen mucho de dónde bastante fáciles de comprender pero de antemano les les comento que posteriormente en las videoconferencias que vienen ya veremos temas de casos de factorización logaritmos este que son temas que tienen más amplitud y que si un poquito más complicados y hay que estar mucho más pendientes porque estos temas si requieren de mucha más atención porque hay una variada cantidad de ejercicios que que si y y es muy indispensable al momento del examen bueno creo que no habiendo dudas solo lo del compañero que no entendió mucho sobre los ángulos por el vértice voy a dar una pequeña retroalimentación concerniente a ese punto y pasaré posteriormente a mostrar los ejercicios para que ustedes los desarrollen bueno quiero ver primero acá tenemos lo de opuesto por el vértice bueno haciendo hincapié tomando atención a lo que el compañero dice que no entendió mucho esto es bien sencillo sinceramente observamos que están las dos líneas tanto la L1 como la L2 que son paralelas tenemos la secante que corta las paralelas si no tuviéramos la secante si pueden observar esto no forma ningún ángulo pero como la secante las corta las atraviesa forma cuatro ángulos estos son los vértices estos puntos de intersección entre la secante y las líneas horizontales estos son los vértices el opuesto el ángulo opuesto por el vértice es cuando tenemos por ejemplo el ángulo uno que forma acá que se forma porque del vértice sale esta para acá y esta para acá entonces la distancia que se forma entre esto es el ángulo uno del vértice y el opuesto o sea que es el cuatro porque este retoma del vértice para abajo la misma secante y el vértice para la derecha la línea que viene es cuando se refiere a que es opuesto o sea que este está al lado de este es como cuando nos vemos en un espejo perdón por el ejemplo pero estamos de este lado y aquí estamos viendo es exactamente igual que nosotros entonces esto es lo que lo que sucede cuando cuando dice opuesto por el vértice como el vértice tuviera en el punto medio y fuera un reflejo del otro pero o sea por eso es que dicen son igual al ángulo uno es igual al cuatro igualmente el dos e igual al tres por estar opuesto por el vértice el cinco al ocho el seis al siete y acá en el otro ejemplo si tenemos que el ángulo a de treinta y cinco de que el opuesto es de treinta y cinco también c es de noventa el opuesto de este es f e el opuesto es b es de cincuenta y cinco así este es que funciona esta propiedad de de los ángulos ángulos opuestos bueno espero que haya quedado duda clara ahí las dudas que tenía compañero y les daré un tiempo para que por ejemplo el ejercicio uno dice encontrar los ángulos alternos internos alternos externos opuestos por el vértice correspondientes donde l1 y l2 son paralelas bueno lean el enunciado y copien el ejercicio les daré un par de minutitos para que copien el enunciado y copien ahí el ejercicio por el momento solo copien porque da un par de minutos solo para que lo copien porque quiero que copien de una vez el ejercicio 2 para que los tengan ahí y ya darles unos 10 minutos mucho digo 10 15 pero mucho para que para que lo resuelvan sinceramente el tema está muy fácil no hay donde donde perderse mucho bueno acá si pueden observar este ejercicio tiene una pequeña complicación verdad que las paralelas no están en forma horizontal sino que tienen una inclinación también pero son paralelas siempre eso no no perjudica las propiedades que hemos aplicado no no tiene ninguna alteración lo único que le coloque este ejercicio de esta forma porque permite que hay que ser un poco más observador al momento de encontrar los ángulos no es solo de dejarse ir tampoco porque también se puede cruzar les puedo asegurar que los errores en los exámenes se pagan bien caro para las notas bueno yo creo que ya este ejercicio ya lo copiaron posterior está el segundo ejercicio dice encontrar por simple inspección los ángulos PCE F G y H en este ejercicio se aplica más la propiedad opuesto por el vértice perdón perdón opuesto por el vértice opio opio no tendría que tocar minutos para que lo copie por el no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo creo que ya lo copiaron, pero voy a ver el chat. Gracias por ver el video. Bueno, dicen que si se escucha, no sé, a veces hay cuestiones de internet en su casa. No sé, lo que me interesa ahorita decir eso es que escuchen y que consiguieran los dos ejercicios. Por favor. Bueno, dice que ponga el primer ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este... Tú, quien me pidiste que pusiera el ejercicio, confirma si ya lo copiaste. Bueno, ya lo copiaste. Yo creo que ya todos lo copiaron porque no hay nadie que... No sé por qué esta cosa no está funcionando. El 1 o el 2, no sé ahí. Por favor, confirmame. Bueno, acá está el 1. Este, por cualquier cosa, dime por audio cuando ya lo... ¿Por qué no puedo hacer el chat al mismo tiempo? Entonces, dime si... Sí, ya lo copiaste. Bueno, aprovechando ahorita que están copiando los ejercicios, este... Para poder invitarlos, porque yo veo, bueno, para mí, a mí ver, están estudiando mucho, ya están súper preparados, al parecer no hay ninguna duda, porque yo he estado súper atento ahí en los foros para contestar a cualquier duda que ustedes tengan. Y no he visto mayor participación, este, son un par de casos nomás, les he ayudado, este... y sí, y también los invito a que participen en los foros, porque yo les hago las invitaciones los días lunes. Entonces, pero, digamos, al correo electrónico no, digamos, no es el espacio para las... para cualquier consulta. Cuando tengan alguna duda, háganla directamente en los foros, que yo los estoy chequeando todos los días y estoy ahí súper pendiente de cualquier duda que tengan. Así que los invito a que... ahí están los foros, aquí todos los foros están abiertos. Los invito a que participen... Para que... Sea... Un éxito el próximo examen, el próximo día que tendrán su gran examen de ingreso a la U.S. U.S. Bueno, dicen que ya lo copiaron. Bueno, entonces hoy les doy su espacio de 10 minutos para que lo resuelvan. Imagino que ya los que... Los que lo copiaron de primero, ya los tienen casi resuelto. Bueno... Como les estaba comentando... Este... Ya pronto se acerque el examen... Estamos ya en la recta final. Ya la meta está cerca. Este... Y hay que echarle ganas. Si hemos estado ahí medio flaquitos, hay por rato que estudiamos, ¿no? En estos momentos hay que echarle mucha gana. Yo me imagino que muchos de ustedes... Están... Estudiando bachillerato y tienen las tareas del instituto. Pero hay que hacer su espacio también para... Para el examen de la U.S. Y según tengo entendido, para los que estudian segundo año general o técnico... Este, bueno, técnico no van a hacer exámenes, ¿verdad? Porque les falta un año a los que estudian. Este segundo general, este Arampares... O no sé si ya lo habrán hecho. Que esto ayuda también mucho para ese examen. Y, como les digo, echenle ganas. La U.S., para mí, bueno, no es que... Pero para mí la U.S. es la mejor universidad de todo el país. Verán, cuando ya estén dentro, que estudiar en la universidad no es nada fácil. Pero todo esfuerzo grande tiene su recompensa. Y... Verán... No saben qué orgullo se siente... Pertenecer a una institución como la universidad. Y... Universidad de Salvador. Y no sé si ser un profesional de esto. Claudia, buenas noches. Según comprendí, el ejercicio 1. No entiendo... Creo que estás escribiendo todavía. Bueno, espero hayan copiado los enunciados también. Porque eso... Bueno, ahí dice qué es lo que... Lo que uno quiere. A veces uno comete el error en cualquier examen. De que ve el ejercicio. Y muchas veces no lee lo que le están pidiendo que haga. Entonces uno se pone a resolver aquello. Y a veces es innecesario lo que le está haciendo uno. Porque le están pidiendo otra cosa. Así que... O hay que tener... Hay que tenerle bastante... Ponerle bastante... Mente... Al momento que le... Lo que solicita el ejercicio. Buenas noches. El ejercicio número 1. Ya creo que le di unos cuantos minutos. Les daré unos 5 minutos más. Espero que en el chat... Bueno, ahí Claudia me está diciendo las respuestas de los ángulos. Posteriormente... Cuando ya varios de ustedes ya me hayan dicho que ya terminaron los dos ejercicios. Que ya hicieron el intento. Les daré la respuesta para que ustedes comparen las suyas. Con las respuestas del ejercicio. Y vean si están correctas, malas o con que han fallado. También daré un... Una explicación también de la... La revolución del... De... Cómo se resuelven estos ejercicios. Y que les di para que... Por si hay alguna duda ahí... Se... Se solvente. Como les digo, ya estamos en la... La receta final. Les van a ser allá muy pronto. Hay que echarle ganas. Y estén muy pendientes de las próximas videoconferencias. Porque... Como les comenté... El tema... Los últimos temas... Con este han sido temas relativamente fáciles. Que... Con una... Fácil de comprender. Pero los que vienen... Sí... Sí serán... Bastante cargados. Tendrán una cantidad de ejercicios muy variados. Y... Yo... Mi propósito es... Que ustedes tengan éxito en ese examen. Así que trataré de... Ver de qué forma... Procurar... Explicarles... Lo mayor posible... Darme a entender... Para que... Ustedes tengan... Una comprensión... Mejor de... De estos ejercicios. Como les comenté... En las próximas videoconferencias... Se trata de factoreo... Y... Logaritmos. Entonces... Sí... Ahí hay serias cuestiones... Que... Que sí quieren de mucha atención... Pero... Pero como les digo... Yo... Trataré de esforzarme lo máximo... Para... Para que ustedes comprendan... Y... Este examen de matemáticas... Sea súper fácil. Que cuando estén ahí resolviendo... Este... Su examen... Tú ya digas... Ah... Sí... Esto... El... El... Tutor ahí en línea... Me acuerdo... En el momento que lo expliqué... Lo explicó... Y sí... Esto se hace acá... Y... Y las matemáticas no son difíciles... Cuando se han estudiado... Son fáciles... Más que todo... Este examen... De nuevo ingreso... Ya cuando estén dentro de la universidad... Si verán... Una de sus astralidades... Que se quedarán... Algo... A... Estad... Pero... Ahí ya es otra cosa... Dice que ponga el segundo ejercicio... Acá está el segundo ejercicio... Acá está el segundo ejercicio... Me pidieron... Me pidieron el que ponga el segundo ejercicio... Antonio... Ahí está... Dime cuando ya... Hayas enfrentado tu duda... O algo que... Que tengas acerca del segundo ejercicio... O que tengo un detalle que... Te faltó copiar... O algo... No sé... Por algo lo has... Lo has solicitado... Para posteriormente... Ya mostrarles... Las... Las respuestas... 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 Hola, Fernández, de esto ya estuvo. Gracias. Este fue el segundo ejercicio, lo que necesitaba. Este, ya vamos un poquito contra el tiempo. Este, no sé, díganme ahí si ya terminaron el primero, está ahí en el segundo. ¿Cómo van? Por favor, escríbanme. Para mostrarles ya las respuestas o darles un chancecito más para que... Bueno, uno cuando está resolviendo ejercicios de matemática y le ha encontrado lógica a aquello y le ha llegado... Uy, se apasiona con aquello resolviendo eso, los ejercicios de matemática. Y aquella satisfacción que se siente cuando uno lo logra resolver y que te han costado, ¿verdad? Porque acá no es como cuando uno va a primero, segundo, que... Los grados primarios, ¿verdad? Que te preguntan las tablas y a veces estás ahí con la copia viendo las tablas que no te las aprendes o cualquier cosa, ¿sí? Porque acá ya es otra cosa. Bueno, dice Antonio Hernández, ya estuvo, gracias. No sé si alguien más ya estuvo, díganme o le doy un par de dos minutitos más para que resuelvan, si no me escriben y les muestro la respuesta. Gracias. 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 Bueno, les mostraré las respuestas. Acá. Acá están, tenemos las respuestas de los ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos opuestos al vértice y ángulos correspondientes. Esas son las respuestas del primer ejercicio. Luego tenemos las respuestas del ejercicio 2, B, D, E, F, G, H, que son los ángulos que les solicité que encontraran por simple inspección. Ahí comparen y por cualquier duda ya daré un par de minutos para que toquen todas las respuestas. Primero comparen y si hay alguna duda por qué a ustedes les salió de una forma, por qué esta otra acá, lo chequearemos rápidamente. Gracias. 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 Bueno, gracias, me alegra mucho saber que han comprendido y que después de eso acá por que ustedes de su examen se entienda y que primeramente tengan éxito en su evaluación. Bueno, la videoconferencia tengo que terminarla a las ocho en punto. Yo creo que por ahorita no hay ninguna duda y si en caso hay alguna duda, yo estoy pendiente todos los días en los foros para cualquier duda que ustedes tengan de otro tipo o de este tipo. Por cierto, esta videoconferencia, esta presentación la estaré compartiendo en los foros para que ustedes tengan acceso a ella y puedan repasar si quieren. Bueno, pero sí, el tema es bastante fácil, de eso me imaginé, van a comprender súper rápido. Está genial. Y bueno, prepárense, estén muy atentos, no se vayan a perder las próximas videoconferencias que sinceramente les digo van a estar súper interesantes. Y ya verán buenísimas, buenísimas con temas, de verdad que sí, ahí sí quiero, ahí sí habrán dudas. Bueno, entonces los dejo, me despido, un gusto haber estado nuevamente ayudándoles a ustedes por este medio. Pasen buenas noches, gracias, adiós.